Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial de Need for Speed and Bound porque en esta ocasión vamos a revisar todo el contenido nuevo que tenemos en el volumen 3 del videojuego comenzando nada más y nada menos con este trasto que ya veis que luce espectacular, este DMC de Lorean que por supuesto va a tener vídeo pero no será el de hoy, ¿vale? Hoy quiero revisar todas las novedades y seguramente en unas horas tendréis este vídeo modificando este coche De todas formas, tenemos más novedades como este modo de juego llamado estampida, también tenemos la rueda del chat, también tenemos el pase de velocidad Todo este contenido que estáis viendo es completamente gratis, aunque a partir de aquí ya llega el contenido de pago, que si lo quieres lo compras y si no, no Como todos los DLCs en todos los videojuegos, esto también es novedad solamente para los suscriptores de EA Play, bueno, lo dejamos de lado y tenemos un nuevo apartado El apartado de tienda, ¿por qué existe este apartado? Pues porque ahora ya tenemos muchos DLCs en el videojuego, hasta la fecha había un par, me parece, ¿no? Que era el llave de la ciudad y también la mejora de palas, pues ahora tenemos todo esto, por cierto, lo voy a comprar y también va a tener sus correspondientes vídeos Pero no va a ser hoy, sino que esto posiblemente ya será para mañana, ¿vale? Porque tampoco quiero subir 500 vídeos en el día de hoy, porque es que si no, os voy a saturar y a lo mejor no os veis todos Y yo quiero que veáis el máximo contenido posible Pase de velocidad arriba a la izquierda, esto tiene una pinta bastante guay, vamos a entrar a Lakeshore Online y vamos a revisar todo lo nuevo Bueno, más que todo lo nuevo, os diría algo que vamos a revisar todo lo importante, porque es cierto que tenemos muchos nuevos desafíos y tal Yo creo que revisarlos uno a uno es un poco aburrido, así que vamos a comenzar con lo más importante, que es el nuevo DeLorean Que en principio deberíamos de encontrar más o menos por aquí, porque tengo entendido que no es muy caro Eh, ¿os gusta el DeLorean? Está guay, ¿eh? Ah, bueno, claro, estará bloqueado, esperad un momento, ya decía yo, digo, coño, que no lo veo He comenzado el vídeo espabilado, ¿eh? Como podéis comprobar, ahora sí que sí, 45.000 dólares, muy, muy asequible, definitivamente sí Lo que pasa es que está bloqueado porque tenemos que hacer un objetivo que vais a ver ahora en unos instantes, ¿vale? No va a ser un proceso muy lento y por esa misma razón os digo que en principio tendréis también el tuneo de este coche hoy Porque yo creo que en cosa de media hora como mucho ya estará en mis manos Por otro lado, también tenemos el R32 que habéis visto antes No es un nuevo coche como tal, sino que se trata de un nuevo tuneo, pero es exclusivo del EA Play Así que es un modelo que sin más no os puedo mostrar, pero os dejaré por aquí alguna imagen Y también tenemos en principio un nuevo tuneo para el Viper ¿Cómo podemos revisarlo? Pues bueno, llegando al apartado de pase de velocidad, aquí lo encontramos En el pase de velocidad tenemos un montón de objetos 100% nuevos Se me ha cerrado el juego Un montón de objetos nuevos como os comentaba y de hecho os repito lo que os he dicho hace unos instantes No los vamos a revisar todos porque si no vamos a estar aquí hasta el año 2029 y nadie quiere eso Como veis cada vez que subas de nivel te darán alguna de estas cosas y no nos engañemos A mí todo esto me da completamente igual Lo que me interesa es lo que encontramos en el nivel 50 Que es el nuevo Viper GTS que ya veis que luce bestial, da incluso miedo Tenemos ahí el turbo en el lateral, de hecho os diría que en cada lateral hay un turbo efectivamente Escape lateral también, un vinilo que va cambiando de color Fijaos en la serpiente, veis que conforme pasa el tiempo pasa de ser azul a ser rosa Ahora de ser rosa pasa a ser amarillo, de ser amarillo a verde Bueno, ya veis un tuneo bastante extremo y que es una maldita fumada Si os gusta el coche, pues lo he dicho, vamos a tener que subir de niveles en el pase de velocidad ¿Cómo podemos subir de niveles? Simplemente ganando experiencia, ¿vale? Se conoce que tenemos nuevos efectos de conducción Y si mis cálculos no fallan, deberían de ser tres El primero de ellos es este llamado Algodón de Azúcar Que para desbloquearlo tendremos que completar listas de eventos de derrapes Eso es otra de las novedades que vamos a investigar hoy mismo Tenemos por otro lado también este llamado Jungle Boogie de color marrón Por si acaso tienes un coche de mierda, pues bueno, poner un efecto de conducción que vaya acorde a tu estilo Y por último tenemos este de aquí, que para desbloquearlo tenemos que completar rondas de estampida Otra novedad que también vamos a ver, por cierto, no os lo he mostrado Pero el efecto de conducción de mierda se consigue completando una ronda de estampida también con el DeLorean, ¿vale? Con el coche nuevo Posiblemente te estarás agobiando, estarás diciendo rondas de estampida Playlist de drift, experiencia, no me entero de nada Así que vamos a ir directamente al apartado de jugar Porque es cierto que aquí en rótulo tenemos novedades Me parece que hay un par de rótulos nuevos También hay un par de prendas nuevas para el personaje Hay cinco pegatinas para el rótulo Y te diría incluso que también hay un par de poses Pero bueno, es que son tonterías que prácticamente no se usan para nada Lo que nos interesa de verdad es lo que encontramos aquí En cuanto salgamos a la calle comprenderéis todas estas novedades De nuevas playlists, de nuevos modos de juego y todo esto Pero antes de revisarlo me gustaría No sé por qué no carga A ver si se cierra otra vez el juego Vale, no Es que como se vuelva a cerrar Cuidado que os he prometido el vídeo del DeLorean Y a lo mejor no lo traigo, tío Voy a salir por ejemplo aquí mismo Y como os decía me gustaría primero parar en el apartado de opciones Porque deberíamos de tener cosas nuevas Y es que en principio en el apartado de partida Deberíamos de tener momento del día en el multijugador ¿Qué quieres hacer una foto de noche? Pues bueno, lo cambias y ya está ¿Por qué no lo puedo cambiar? Ah vale, porque solamente se puede cambiar en el garaje Joder, he salido a la calle para enseñaros esto Y no lo puedo enseñar Ahora mismo está por la mañana Pero lo he dicho Podéis poner por la tarde Podéis poner lluvia Podéis poner por la noche Podéis poner lo que queráis Por otro lado también tenemos la rueda del chat Una de las novedades Y es que si le damos a personalizar rueda del chat Ya veis que tenemos por ahí diferentes iconos Que podemos poner Y de hecho me gustaría que os fijarais a la izquierda Porque ahí tenemos todos los emoticonos En principio también deberíamos de tener frases Y esto es una tontería Pero bueno, al final en algún momento quizá lo puedes utilizar Imagínate que alguien te estampa en el modo online Entonces le puedes poner un corazón roto mismo ¿Vale? Por aquello de, yo qué sé Interactuar con el resto de jugadores Y aquí tenéis las frases que yo os comentaba ¿Vale? Son todas estas Ya veis que tenemos un montón No hay que desbloquearlas ni nada Simplemente seleccionar la que a ti te guste Y ya está Y como veis En la parte de la derecha Hay una R Entiendo que tengo que apretar el joystick de la derecha Ahí está Y ahora seleccionar por ejemplo El corazón Ahí está Y como veis se coloca justo encima nuestra Como si fuera un efecto de conducción Y en el chat aparece ese corazón Tenemos por aquí por cierto Este policía Que me ha mirado mal Y por esa razón lo voy a reventar Y diréis No explotío Enseñale las novedades No te pongas a jugar No, no Es que lo quiero reventar Porque me gustaría que vierais Una de las novedades Que tenemos también con los policías Aquí en el modo online Hasta la fecha Solamente estaban pues para molestar Y poco más Y ahora si los destrozamos En principio nos van a dar dinero Aunque eso sí El dinero variará Dependiendo del nivel del policía En este caso estamos con un policía De nivel 1 Y es por esa razón Que solamente 100 eurillos Bueno no está mal No está mal Yo que sé Si haces una persecución muy larga Y empiezas a destrozar Raptors y todos estos coches Pues a lo mejor te plantas Al final de una persecución Con 50.000 dólares Y no está ni tan mal Con 50.000 dólares Ya te puedes comprar Alguna cosita Medio interesante Pero amigos Me temo yo que tengo Una mala noticia Me he equivocado Quería aparecer En el otro lado del mapa Uff Qué pereza ¿No? Tener que ir al garaje Tener que ir al otro lado del mapa Circulando Pues sabéis lo que voy a hacer Pues en principio Voy a darle al botón del GPS Y voy a acercarme A aquí Que es donde yo quería aparecer Como veis abajo Tenemos el botón de teletransporte Otra de las novedades Pantella en negro Y pum Dios Qué maravilla Señor Gracias por este volumen 3 De Need for Speed and Bound Me apetece llorar tío Así que nada tíos Para terminar Ahora sí que sí Vamos a revisar Los dos nuevos modos de juego Y vamos a echar unas cuantas carrerillas Comenzaremos con La modalidad de drifting En principio Si entramos en los encuentros Ya veis que tenemos por aquí Este evento Que se llama De lado a lado Lista de eventos de derrape Lo que yo no sé es si se unirá alguien Me gustaría enseñaroslo en este vídeo A ver si tengo suerte Y estamos con gente que le apetece jugar Y no solamente tenemos ese evento Sino que Si nos metemos por aquí Debería de haber nuevos En este encuentro ahora mismo no hay nada En este encuentro no tenemos nada Bueno no lo sé A ver No tenemos nada Efectivamente Pero bueno Si no me equivoco Son tres playlists nuevas Es decir En total son Una es nueve carreras Vale Una nueva carrera de derrape Y aquí por ejemplo Tenemos otra lista de eventos Ya lo veis Y estos son los trazados Vale Que no os lo he mostrado Pero bueno Al fin y al cabo trazados Normales y corrientes Uy 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 Esto lo quiero investigar Están todos jugando ahí Me temo que nadie se va a unir Al drifting Pero es que yo primero Quiero mostraros esto del derrape Así que voy a ir circulando Voy a hacer un TP Que circulando ni que mierdas Y a ver si con suerte Alguien quiere echarse unos derrapes Tío Porque me encantaría Si ahora lo en el vídeo De verdad que sí Vale que tenemos un fichaje 2 de 8 Con eso me sirve en realidad Seguramente me va a reventar Seguramente voy a quedar mal Eso es lo de menos Vale No os preocupéis Lo importante Es que veáis la nueva modalidad Esto definitivamente Es un problema En Need for Speed Unbound El hecho de que solamente Haya 16 personas en el online Hace que sea difícil Encontrar gente para correr Y es que si somos 16 10 a lo mejor están En el nuevo modo de juego De estampida 3 quizás están tuneando Y los otros 3 están Yo que sé tío Haciendo una carrera O liándose a hostias Con la policía No puedes encontrar peña Da mucha rabia eh Por cierto Este señor que coche lleva tío Que a lo mejor es uno de alquiler eh Y es que esa es otra novedad Del videojuego Soy yo O es una copia no Ah no que hostias Es uno de los coches nuevos Pensaba que Se ha bugueado No Ha salido dos veces mi cara No sé por qué razón tío Pero ya veis que no tenemos contacto Y bueno como os estaba diciendo En principio Otra de las novedades Es que ahora podemos utilizar Los coches de alquiler Independientemente De que tengas Un coche para la categoría En la que estés corriendo O no Como sabéis hasta la fecha Si estabas corriendo En categoría S Y tú ya tenías Por ejemplo este Corvette Pues no podías seleccionar El coche de alquiler Y no sé exactamente por qué Que a ver en realidad Nunca lo vas a usar Porque mejor es tu coche Que el de alquiler Pero la movida Es que ahora ya lo puedes gastar Y no hay problema A ver este señor Que tal está Ya os digo que me va a reventar El hecho de que a la izquierda Ponga que tiene 0 puntos Significa que este señor Es muy bueno Conforme canje toda la puntuación De repente se va a plantar En 40.000 o una cosa así Y me voy a quedar Con una cara de tonto Espectacular Cuidado Sería importante No saltar sin ningún punto de control Porque en principio Si nos saltamos un punto de control Perdemos la puntuación Es una liada No sé si está hecho a propósito O si se trata de un bug Y como veis Estoy utilizando el nitroso De manera táctica Porque cuando no estés derrapando Lo que te interesa Es no perder el combo ¿Vale? Es muy muy importante Bueno no está puntuando Una mierda este tipo Ya os digo que cuando puntúe Es que vamos a flipar todo Pero bueno Más o menos ya estáis viendo En qué consiste Este nuevo modo de juego Y lo más importante amigos Es que se trata De una modalidad muy amena Porque los trazados son cortitos Haces 4 derrapes Llegas a meta Y funcionando De hecho si no me equivoco La meta la tenemos justamente Aquí enfrente Ya veis He tardado No he tardado nada tío Y esta va a ser mi puntuación Unos 36.000 Voy a temblar tío Cuando llegue a meta Y ponga ahí 190.000 O una cosa así ¿sabes? Bueno 190.000 no Pero 50.000 sí eh Que no está nada mal eh Que pena tío Os vamos a intentar recortar ahora En este otro evento Además hay lluvia eh Cuidado que así el coche Derrapa un poquito mejor Claro derrapa mejor Pero para él también ¿no? Eso es un problema definitivamente Por cierto el coche que tiene Si no me equivoco Es el Mustang nuevo ¿vale? Que no os lo he mostrado En el día de hoy Porque se trata de un DLC Es importante ese detalle Hoy os voy a enseñar Las novedades para todo el mundo Es decir las novedades Completamente gratuitas Todo esto que estáis viendo Lo tienes en el momento Que te metas en tu videojuego Y lo actualices No tienes que pagar Absolutamente nada Los DLCs serán para otro vídeo Y ese Mustang Evidentemente tendrá protagonismo Pero si todo va bien Será para el día de mañana O para el día de pasado Como mucho Porque todavía no sé Como plantear el video de los DLCs Mira tíos Nos metemos en una zona nueva Esto creo que es algo Que mola mucho Porque estos son lugares del mapa Que están muy interesantes Pero que sin embargo No se utilizan La zona esta del parking Me parece que Era un lugar idóneo Para hacer derrapes Y ahora gracias a esta Lista de eventos Bueno ya podemos circular por ahí Y ya tiene algún sentido Mira tíos Última vuelta En este caso estamos en un circuito Como podéis comprobar El tipo por cierto Si tenéis curiosidad Después de una vuelta Sigue con cero puntos Es decir cuando llegue a meta Nos pondremos a llorar todos Y ya está ¿vale? Que tengo ahí ese multiplicador por 5 Si no me llevo Con poquito tiempo Llega a la meta Me parece que era esta curva O la siguiente Ahí está Y con esto Zanjamos esta segunda carrera Como veis estoy haciendo recortes Más que nada Para no aburriros ¿vale? Porque al final Una vez has visto En que consiste el modo de juego Lo puedes alargar el video Pero es yo creo que innecesario Y os tengo que esear todavía La modalidad de estampida ¿vale? Sinceramente No sé que ocurre Si yo llego muy pronto Él no está puntuando Pero He cogido un oso Pero sin querer Lo ha hecho el personaje automáticamente Bueno ya veis que ha puntuado Con 72.000 Que está bastante bien Y lo que os digo Yo creo que Tiene que haber un límite de tiempo A lo mejor de medio minuto O una cosa así De manera que si el primero llega a meta El segundo Puede ser que tenga que llegar a meta Para puntuar O si no llega a meta Pues se queda con la puntuación Que ha conseguido a lo largo del trazado No lo sé No lo sé De hecho también otra función Que era típica de Need for Speed Era que conforme el primero llegase a meta El segundo empezará a perder puntos No sé cómo funciona en este videojuego Pero como veis Mi Corvette corre demasiado Y esta última prueba será Mira ya está empezando a hacer movidas Es que empieza a derrapar desde ahí Eso es jugar como un pro tío Oye si alguno de vosotros Sois igual de pros Solamente os puedo decir Lo siento y paciencia Ya sabéis en el canal que estáis Calidad definitivamente No sobra Y como os digo Esta prueba será de nuevo en lluvia Pero es que además Va a ser en barro tío Que esto creo que también va a hacer Que el coche patiene un montón Como os digo A simple vista parece algo positivo Sin embargo También va a ser positivo para él Y eso a mí definitivamente Me viene muy mal Porque tiene muchísima calidad El tipo del Mustang Así que bueno Vamos a ver qué tal Lo hago en este circuito A ver si al menos Me quedo cerquita del rival Con eso yo ya estaría contento Y tras eso Vamos a investigar La modalidad de estampida Que por lo que he visto Aparentemente Hay muchísima gente jugando Así que no me preocupa El modo de juego de drifting Sí que es cierto Que me daba un poquito más de miedo Porque no sabía Si iba a ser capaz De encontrar a alguien Para jugar en mi sesión Pero al menos Por lo que he visto En el modo de juego de estampida Hay mucho movimiento Atentos al derrape este Y aún me gana el tío ese Con esa cara de mierda Que me lleva eh Si soy el mejor del mundo tío Y nada tíos Tenemos por aquí la meta Habré conseguido mínimo 300.000 o una cosa así 86 eh Es que está muy bien La verdad es que me he recreado muchísimo Estoy francamente satisfecho Al menos durante estos 20 segundos Se quedan de prueba Cuando lleguemos a cero Y vea la puntuación Que hace este señor Pues tan satisfecho no estaré No hay tanta distancia eh Solamente hay 11.000 puntos Yo no sé dónde los ha sacado Definitivamente Él ha sido mejor que yo Pero mira Me viene muy bien Para que veáis un poco Cuáles son los nuevos DLCs Ahí tenéis un pequeño spoiler De un vídeo Que nos espera un poquito tiempo Venga tíos Pues vamos a investigar La modalidad de esa nueva Vale tíos Pues vamos a ir directamente Al modo de juego de estampida Que lo tenemos ahí delante No sé en qué momento Del vídeo me había quedado Yo creo que me faltaba probar esto Ya está Lo digo porque he tenido Que subir un paquete a casa Que justamente me acaban de llamar El paquete pesa mil kilos Estoy reventado No puedo más Oye si alguien no quiere Que grabe el vídeo del DeLorean Que me lo diga Ya está vale Y lo subo mañana Es que estoy flipando tío Se me cierra el juego Me revientan En la modalidad de drifting Ahora me interrumpen Bueno pues esto es lo otro Que nos queda por investigar Conforme entramos Ya lo veis Que tenemos justo En la zona de la izquierda Diferentes objetivos En este caso tenemos que Golpear los osos dorados Y hacer algunos derrapes Hemos llegado un poco tarde Como veis Ronda 3 de 4 Pero es cuando He podido continuar con el vídeo Es lamentable esto Así que bueno Vamos a hacer unos cuantos derrapes Y de esa forma Como veis Arriba a la izquierda En efecto Ese objetivo Se está completando Además os diría Que es algo De la comunidad en general Sabes Que no es una cosa Que tengas que hacer tú De forma privada Me da tontito Que me revientas Sino que se trata de Derrapar entre todos Igual que tenemos que golpear Los osos dorados Que por cierto No veo ni uno Entre todos Y como veis La zona está delimitada Tenemos los policías Que nos pueden reventar Y es muy importante Utilizar yo creo En esta modalidad Los neumáticos Vale que he visto uno amigos Por aquí lo tengo Venga funcionando Los neumáticos De off-road Vale que es una de estas gomas Que no se usan para nada Porque no existía Ningún modo de juego Que consistiera en Ir campo a través O en hacer rally O algo de esto Y ahora por primera vez Tenemos una excusa Para instalarlos De hecho ya os digo Que en este M5 Lo tengo instalado Por cierto Tenemos nuevos objetivos Conduce lo más rápido posible El M5 como os digo Creo que es un coche ideal Porque no solamente corre Sino que es tracción total Además si le pongo Los neumáticos Y la suspensión de road Pues ya veis que para De estampida Es lo ideal Levanta las cuatro ruedas Del suelo Vale pues voy a buscar Algún salto por ahí Y de esa forma Completamos ese objetivo Ya más o menos Os podéis hacer una idea En que consiste esto Vale que no he podido saltar No se ni por qué Quita de mi camino coño Así que mi recomendación Es que no solamente Busquéis un coche De este estilo Sino que encima Lo preparéis a acorde Vamos como en cualquier Modo de juego Lo mismo os digo Para la modalidad de drifting Sabéis que pongáis Unos neumáticos de derrape Y tal En este caso Pues quizá lo suyo Sería poner nitroso Por saltos Nitroso por derrape Y este tipo de cosas No se por qué he muerto Lo que si que os digo Es que creo que podéis morir Vale en principio No debería de ocurrir Nada malo Porque tengo entendido Que en ese momento En el que palmes Mira esto me ha venido bien Ese aguje Ahí me ha venido bien En el momento en el que palmes Automáticamente Te resetean el coche Y ya está vale O sea que no os agobiéis En ese sentido Nos faltaría hacer Un pequeño salto Que ya lo ha hecho Alguno de mis compañeros Y con eso lo tenemos Continuamos en la fase 3 Y en este caso Va a ser para pasar por el radar Lo más rápido posible Y también hay que usar el nitroso Pues mira Lo voy a empezar a utilizar Y a ver si encuentro el radar Es esto ¿no? Te diría que es esto de aquí O puede ser que haya varios radares Si 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 Hay varios Pues bueno Ahora el siguiente objetivo Es este Ya veis Mola mucho Es una modalidad muy entretenida Muy amena Es diferente a lo típico Porque al final Creo que de vez en cuando Para cambiar de aire Es una cosita así Puede ser lo perfecto Porque estar siempre Jugando en un sprint Luego en una carrera Que sea un circuito Normal y corriente Luego me doy una vuelta Por el mapa Y asesino a un policía Pues tío Esto para Madre de dios Que salto acabo de hacer Para cambiar de aire Ya te digo que me mola Y mucho ¿Qué ocurre? Que conforme terminas esto No solamente ganas experiencia Sino que encima A eso hay que añadirle Que también ganas dinero Y mucho dinero Tengo entendido Dependiendo de Vale tonto Que te asesino Es compañero Dependiendo de Los objetivos que cumplas Cuando te escapes De la policía Al terminar la estampida Te darán más o menos dinero Si has completado Mira 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 Que bueno soy Ganan gracias a mi En verdad Que no fueran gracias a mi Menos mal que he llegado Venga última ronda Ronda 4 de 4 Levanta las 4 ruedas Roza otros vehículos Y usa el nitro Venga pues a ver si encuentro Mira mira Nos rozamos máquina Ahí está Mola eh Porque además haces amistad Con otra gente Amistad entre comillas Quiero decir Te das cuenta de que la gente Quiere hacer más o menos Los mismos objetivos que tú Me gusta Bueno como veis estoy en daño crítico De tiempo que me toque morir Y cuando muera Veréis que en efecto Me resetean el coche Y ya está Tenemos prácticamente Completada la fase 1 De la ronda 4 Como veis arriba No solamente te pone la ronda Sino que te pone la fase Hay 3 fases por ronda O sea que es bastante largo esto Yo por esa razón O sea algún recorte y tal Porque tampoco os quiero aburrir En este caso tenemos que derribar Policía No no si me van a derribar Ellos a mi Ahí está tío Y bueno acabando de destrozar mi coche Reparecemos Y tenemos toda la salud Vale aquí lo veis Por otro lado llegará 129 km por hora Bastante sencillo Y también me interesaría Ir al rebufo De algún tipo de los que hay por aquí Excepto que podríamos utilizar la ruleta Pero creo que no la tengo Bueno si mira Sígueme Ahí digo Seguidme hijos de puta A ver si alguien me pilla el rebufo O si no se lo pillo yo a alguien Mira aquí hay un tipo random Ah no es un policía Perdón coño Mira mira Ahí está mi colega eh Mira mira como viene Sígueme sígueme No coño pero no tanto Solamente viene el rebufín Un poquitín Ahí está ahí está Lo tenemos amigo Lo tenemos Ese es mi equipo eh Como me representan Y como veis Completado Grande tío Pasado lo más rápido posible por el radar Usa el nitroso Y de nuevo los osos dorados Bueno ya sabéis más o menos Los tipos de misiones que hay Porque ya se están empezando a repetir Así que nada tíos Esta es la última fase Nos ha tocado un equipo guay Además me ha venido que te cagas llegar tarde Porque de esa forma Pues bueno el vídeo no se hace muy largo Así que conforme completemos esto Veréis como nos toca escapar Y como hemos completado muchísimos objetivos Veréis que vamos a ganar mucho dinero Conforme escapemos de la policía Por cierto importante El detalle de que tenemos tiempo Como podéis ver arriba a la izquierda Si no completamos los objetivos en ese tiempo Pues básicamente Hemos fracasado como persona Tenemos un minuto para encontrar los osos Que normalmente están bastante escondidos Y yo no veo una mierda Y por lo que veo mis rivales tampoco tío Ah mira pues ya lo tenemos Buah perfect Ya tenemos la ronda 4 completada Y con esto si no me equivoco Ya hemos terminado No hay más rondas Ahora solamente nos falta escapar Ganamos ahí un montón de experiencia Y deshazte de la poli Para quedarte con 85.000 dólares Ya te digo yo que esto es subir de nivel Como podéis ver arriba a la derecha De hecho Tenemos el icono del nivel Que tenemos ahora mismo En el pase de velocidad Y estamos en el nivel 3 Solamente haciendo media estampida Que ni siquiera ha sido una estampida entera Que ya veis que he llegado en la ronda 3 tío Así que utilizamos el nitroso Vamos campo otra vez Porque tenemos neumáticos de campo otra vez Como os he dicho antes Y ya no tienen ninguna posibilidad Con esto amigos Os puedo decir Que me acaban de dar un montón de experiencia Estoy más cerquita del Viper Estoy más cerquita del DeLorean Y estoy más cerquita de conseguir Pues 2 millones de euros Una cosa así Que nada de tiempo En principio llegaría a esa cifra Porque tengo intención De viciarme a esto Ya veis que se paga mucho O sea que ya os digo que Voy a ser multimillonario Y por cierto tío Si la habéis escuchado bien Estoy más cerca del DeLorean Porque no sé si recordaréis Que para conseguir el DeLorean Debíamos de completar Diferentes objetivos En la modalidad de estampida No completar rondas No pasarte de todos los mapas De estampida Que si no me equivoco Hay unos 7 Una cosa así No no Realmente lo que tienes que hacer Es completar objetivos random Y ya está Por cierto Nos hemos escapado Me acaban de dar ahí Esos 80 y algo mil Y como veis Tengo un millón ochocientos Nada mal Si le doy a start Y me voy a desafíos Pues en principio Lo vais a ver rápidamente Completar rondas de estampidas Como veis os estaba mintiendo Pensaba que era completar objetivos Bueno pues vale Así me sirve para que veáis exactamente Que era lo que había que hacer He quedado mal tío Lo había entendido mal Porque le había echado un vistazo antes Pues nada tío Más o menos Estas son las novedades Del volumen 3 De Need for Speed and Bound Espero que os haya molado el vídeo Yo la verdad es que encaro Esta actualización Con unas ganas increíbles Puede aparecer una estampida Hasta dentro de un rato Vale aparecen de forma aleatoria Ahora mismo como acabamos de terminar Como acabamos de terminar una Si yo le doy al mapa Vais a ver que no tenemos Ninguna otra estampida por la zona Veis tíos No hay nada de nada Tenemos por aquí Un tío en una persecución Este nuevo icono Que indica que hay un bloqueo Así que mientras aparece otra estampida Podemos echar otra prueba de drifting Y seguimos con las novedades Así que nada tío Me voy a quedar aquí un rato Jugando por mi parte De hecho es que es algo obligatorio Que tengo que realizar yo también Porque quiero conseguir ese DeLorean Para traeros el maldito vídeo ese Que no quiere llegar Así que bueno Voy a canjear mi dinero Y con esto Zanjamos el vídeo de hoy Muchísimas gracias a todos Cuidense Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.